y buenas a todos chavos ya estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como ven 500 gemitas que pude ganar en las tareas vamos a enseñar cómo hacer estas tareas diarias vamos a enseñar cuántas gemas puedes ganar en esas tareas yo por ejemplo vean me llevé 500 gemitas en el vídeo de hecho en el vídeo anterior pueden notar que tenía como 600 gemas ahorita ya tengo 1200 ahorita de todas formas vamos a entrar al juego y vamos a intentar hacer alguna para que ustedes se den cuenta que efectivamente al instante te dan las gemas al momento de hacer la misión yo por ejemplo la misión que hice fue instalar lords mobile y combatir contra un monstruo de nivel 2 me tomó tres días hacer la misión eso también hay que decirlo que me tomó tres días así que pues ya ustedes van viendo yo por ejemplo más o menos gasté unas 4 o 5 horas de esos tres días para poder completar o sea entre esos tres días más o menos para poderte pasar la misión fueron unas les digo unas 5 o 6 horas jugando a tope básicamente pero les digo bueno en conclusión pues valió la pena son 500 gemitas también hay que recordar que estaba estaba el potenciador el por 2 bueno no sé si sea por 2 pero te daban lo doble de recompensa al final como les digo a mí me dieron 500 gemitas había una una tarea que era mucho más fácil y daban mucho más gemas que eran y llegar a nivel 14 en los móvil de hecho llegué primero a nivel 14 y creo que te daban mil gemas así que la desaproveche totalmente pero bueno ahorita vamos a mostrar pues cuáles son las misiones más efectivas cuáles son las misiones y free to play que emisiones se pueden hacer pagando y si vale la pena pagar en otros juegos para poder recibir las recompensas en monster legends eso lo analizaremos en un momento así que vamos al juego bueno antes de entrar al juego aquí tenemos la misión que yo hice que como les digo es dice descarga lords mobile y golpea un monstruo nivel 2 básicamente este era el objetivo como ven ahí dice complete así que ya lo complete pero bueno simplemente les quería enseñar esta imagen yo creo que voy a hacer varios cortes en este vídeo precisamente porque tengo que enseñar varias cosas pero les digo este era una importante aquí está la misión ya completada como les digo simplemente era descargar los lords mobile y golpear a un monstruo de nivel 2 al momento que yo hice esta misión quedó ya esté completa la el progreso en este caso como ven tenemos dos pestañas una donde dicen progreso y la otra dice más o sea más misiones no básicamente pero les digo 500 gemas complete así que vamos al juego ahora sí a ver qué tareas nos tiene el monster legends para recibir gemas bueno pues ya vamos a entrar al monster legends aquí es donde vamos a enseñar las tareas diarias y de hecho vamos a hacer una que de hecho es de las más fáciles y les digo si tienen tiempo yo creo que y no tienen gemas yo creo que la manera más efectiva de poder farmear los además de verte anuncios cuando se puede y te dan alguna gema yo creo que son las tareas diarias y esto no mucho a gente lo sabe porque muchos creemos o muchas veces creemos que no nos van a dar la recompensa al momento de hacer la misión yo les digo ya lo pude comprobar me dieron 500 gemitas por poder golpear el monstruo de nivel 2 en lords mobile les digo básicamente me gasté unas 5 horas de mi vida haciendo esa maldita misión pero valió la pena les digo 1222 gemas son las que tengo ahorita también hay que decir que tenía 600 gemas yo más o menos aparte de las gemas que me he completado pasando la mazmorra o sea la verdad es que sirve bastante yo creo que las carreras de equipo es para lo que lo voy a utilizar y bueno aquí tenemos la misión de mefisto que por cierto ya saqué un legendario aquí lo tengo de hecho es este pero es violet así que una pendejada que me haya salido violet pero bueno eso lo dejamos después para otro vídeo vamos con las ver tareas diarias que básicamente de ahí es donde yo hice la misión para poder conseguir 500 gemas que como lo vemos al principio del vídeo ya me las han dado como ven tenemos dos pestañas como ya les había enseñado y yo ya empecé una nueva misión que de hecho la vamos a hacer en este vídeo que dice fish down deep dave termina el tutorial obviamente hay que instalárselo y terminar el tutorial decir que si tú ya jugaste alguno de estos juegos ya no te va a dejar hacer la misión eso también es algo hay que que hay que tomar en cuenta y bueno vamos a ver tenemos dos clases de misiones tenemos una de comprar y otra free que es la gratis por ejemplo match sim bueno es la primera misión que la verdad es que no sé cómo se lea eso el de la mansión dice hacer una compra en la aplicación y te dan 61 gemas aquí es donde hay que ver la proporción de qué es lo que te puedes gastar y no yo por ejemplo voy a probar el mes que viene voy a probar comprando o haciendo las compras fuera de aplicaciones este también va a ser otro vídeo y ver si vale la pena al momento de que te dan las recompensas en el monster legends a qué me refiero con esto a lo mejor aquí 61 gemas al hacer una compra a lo mejor por 20 pesos así que te sale rentable que tienen esas 61 gemas y no comprarlos directamente del monster legends eso es a lo que me refiero voy a tratar de hacer esa comparación y ver qué es lo que más vale la pena comprar dentro del juego o simplemente comprar en otras aplicaciones para que te den las recompensas en monster legends eso también sería interesante poderlos checar y bueno tenemos también las misiones free que básicamente son estas dice construye una plaza y te dan siete gemas instala llega a nivel 10 y te dan siete gemas el de rise of kingdoms por ejemplo dice construye el castillo nivel 11 y te dan 45 gemas con el tales of wind descarga tales of wind y llega a nivel este 40 33 gemas por ejemplo este 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 concepto yo creo que está bien para cuando te dan doble de gemas que como les digo yo por ejemplo la misión te daba 250 gemas a mí me dieron lo doble porque estaba la por la el evento no acuerdo se llama happy hours algo así o monster good evento de monster good algo así la verdad es que no me acuerdo ni siquiera pero te dan más recompensa al momento de hacer tareas así que eso es el punto en el que yo trataría de buscarlo y de poderse hacer estas misiones y por el momento pues entonces qué es lo que podemos hacer bueno pues estas misiones de una gema que básicamente nos van a llevar poco tiempo y pues al final vamos formando de gemita en gemita al igual pues como les digo ustedes pueden hacer tareas de estos de los de de siete gemas que son muy muy fáciles para hacer vean completa el modo medium y el difícil entonces te dan dos gemas todo ese tipo de comisiones yo creo que las free se pueden hacer sin ningún problema y tardan poquito yo por ejemplo voy a tratar de hacer como les digo la del tutorial este la vamos a tratar de hacer ahorita así que pues vamos a ello y vemos si en verdad nos dan las recompensas o no pues bueno ya estamos en el juego básicamente lo que vamos a tratar de hacer como nos pedía la misión es hacer el tutorial que no creo que sea tan complicado sinceramente para la gema que te dan o sea esto nada más es para mostrar que efectivamente las tareas te dan gemas y que no los estoy chorando porque les digo básicamente esas 500 gemas las gané de ahí dice al seleccionar aceptar bueno le damos a aceptar y listo al carajo las condiciones y políticas de privacidad vamos a ver si nos deja empezar el juego que básicamente eso es lo que quiero para poder terminar el tutorial dice hola me llamo china y tú hay carajo maldición pues nada nosotros la verdad es que como no vamos a jugar el juego nos llamamos como sea no vamos a acabar el tutorial dice para qué sirve un acuario sin peces vamos a ver vamos a poner al nemo vamos a darle comprar y ya tenemos a nemo a nemo y a merlin y se puede decorar tu sobre tu acuario vamos a darle aquí y les digo básicamente vamos a tratar de hacer el tutorial en el vídeo para que ustedes vean que efectivamente el tutorial se acaba hay malditas es de juegos de mierda de estos estos me molestan bastante estos juegos no me gustan por eso por ejemplo el el candy crush ni siquiera me media la tarea de jugarlo porque en serio este tipo de juegos me molestan simplemente no me gustan pero bueno vamos a acabar el tutorial que básicamente eso es a lo que venimos y ya después eliminamos el juego y listo pero les digo básicamente pues simplemente hay que acabar el tutorial no creo que se vaya a tardar mucho a lo mejor unos 34 minutos más y les digo básicamente en 34 minutos máximo 5 pues ya tienes una gema y pues no hay no hay que quemarse mucho la cabeza tampoco en verdad y qué pasa después ya acabamos el tutorial o sea ya después de esto ya se acabó el tutorial qué dice no no alcancé a leer maldita sea dice me muero de hambre dame de comer algo vamos a pagar la alarma que de hecho voy a salir pero antes de todo pues quería grabar cómo le doy de comer ese mongolo de aquí no se muera dice gracias ya acabé el tutorial no sé si ya acabé el tutorial en verdad ya no no sé si acabé el tutorial pero a ver vamos a hacer la prueba vamos a salirnos porque no sé si esa mierda era el tutorial que de tutorial no tuvo ni madres pero bueno vamos a entrar al juego para ver si si en verdad ese era el tutorial que había que completar que les digo para eso que les digo para eso me hubieran dado la gema del tirón o sea ni siquiera hice nada oye pero bueno vamos a entrar al juego a ver si nos dan la recompensa y les digo básicamente la recompensa pues es una mierda porque es una gema oe perdices puta web una gema oe para eso mejor no hago nada pero a ver o sea si vas haciendo tareas diarias o unas dos tres tareas diarias de estas de una gema que se hacen como ya vieron bastante rápido y espero que si se haya hecho correctamente pues es muy sencillo sinceramente no hay que quemarse mucho la cabeza es bastante bastante fácil hacer las tareas diarias de estas de una gema o al menos eso pienso yo vamos a ver si es cierto o no es cierto creo que no se hizo correctamente porque ya me hubiera salido la recompensa creo que no se hizo correctamente así que pero pues el maldito tutorial no sé qué pedo ah vean si se hizo correctamente o sea fue una mierda oe lo que hice para eso me hubieran dado la maldita gema del tirón oe al momento de instalarme el juego pero bueno ahí está hecho y como ven la recompensa se reclama al instante aunque diga que es de 24 a 48 horas una mierda pincha en un palo pero bueno ahí tenemos la recompensa como ven si que es totalmente real lo de las tareas así que yo les recomiendo que se vayan haciendo tareas diarias para poder sacar gemas es una mierda porque es una gema también yo digo digo lo mismo no pero les digo tareas ya más gordas que te dan a lo mejor 100 gemas 70 gemas pues sí que vale la pena poderte pasar ese tipo de tareas para poder empezar a reclamar más y más gemas pero en general pues voy a dejar el vídeo por aquí ya hicimos la tarea ya ven que si es cierto así que suscríbanse al canal y hasta luego adiós adiós